Las redes sociales, en X, por ejemplo, en X, el contrapunto entre el Pautrón y el senador libertario de Formosa y el estratega principal de mi ley, Santiago Caputo, bajo un seudónimo enésimo que tiene en las redes sociales, se da cuenta que está todo desmadrado, no en ese sino en varios temas más. Lo que pasa es que fue una confederación para el triunfo, la libertad avanza. Lo peor de esto, creo, desde mi punto de vista, es que esta confederación para ganar no conocía al Estado. O sea, están gobernando sin conocer el Estado. Mirá, eso queda a las claras, desde su nacimiento a la gestión, puede parecer contradictorio a la gestión, que es lo que le falta, demostraron que no tienen cuadros para conducir el Estado. Después lo disfrazan con algunas frases rimbombantes respecto al anarcocapitalismo, al liberalismo falso que profesan, pero tienen cuadros técnicos prestados de la gestión anterior, de la gestión del PRO. Los mismos, bueno, más lejos, Caputo y Turceneje son viejos conocidos del macrismo y de la derecha, digamos, original de la Argentina. Y después, todo esto que está pasando ahora, yo he escuchado las declaraciones de Pitu Salvatierra sobre, que yo creo que te lo había adelantado a vos en una de nuestras entrevistas anteriores, es el retiro del Estado. El retiro del Estado respecto a algunas cuestiones. Como esta gente es refractaria a la intervención del Estado, el retiro del Estado trae cien veces más problemas. Los barrios, el avance del narco, de la criminalidad común, de la criminalidad organizada, el caso de Loan en Corrientes, en Misiones. Ayer, Libres del Sur y un grupo de organizaciones de la sociedad civil han comenzado una nueva campaña, ¿no? Así es, así es. Estamos prácticamente en una situación desesperante. Es una situación desesperante la que hay en los barrios hoy. Hay un agravamiento de la situación de indigencia. Los datos lo dicen en el Observatorio Social de la UCA. Las cifras de UNICEF respecto a la cantidad de niños que se van sin comer a la noche en Argentina. O sea, todos los datos son contestes. Y tenemos este tipo de funcionarios como Peto Velo, ¿no? Que están directamente sin ningún tipo de visión acerca de lo que hay que hacer. Sin formación. Sin formación para ello. Desaprovechando totalmente los espacios de solidaridad que han creado, no solamente las organizaciones sociales, el entramado social argentino en los últimos 20 años. Y bueno, por supuesto, eso lleva a un agravamiento de la situación. Con consecuencias... O sea, vos no podés hablar todo esto. Yo escuchaba la otra vez, Pedro, hablar de que hay que garantizar la presencia de los niños a los 180 días. Estamos de acuerdo con eso. Claro. Pero están faltando comida en los comedores escolares en todo el país. No solo en los comedores comunitarios, de las organizaciones de la sociedad civil, más allá de las organizaciones sociales. Entonces, ¿qué expectativa vas a tener vos respecto al tema educativo? Si no es para la galería, nomás lo que hicieron la otra vez los diputados. Esto de, digamos, garantizar un 50% de presencia en las aulas. Y los alumnos. Claro. Es un escenario, yo creo que de catástrofe social. Estamos ante un verdadero apartheid social. Si se me permite el término. Nosotros conocemos el apartheid de Sudáfrica, con la población negra, durante décadas. Lo que estamos viviendo es el exterminio de un sector social en la Argentina. Prohijado e incentivado por un gobierno. Carlos, ustedes están arrancando una protesta, por decirlo de alguna manera, contra el hambre, directamente. Así es. Así es. Es un problema central. En el país el problema central hoy no es lo que se nos pretende mostrar a través de las usinas, de las redes sociales, de todo el, digamos, el trolerío pago, como le digo yo. Si no, lo que la gente te dice que es el principal problema. Ayer salió una encuesta de Subán Córdoba otra vez, reafirmando eso, ¿no? Y lo dicen todas las encuestas que encargan el oficialismo. El problema es la pobreza. El problema es la inseguridad. El problema es que la gente se está quedando sin empleo. El problema es que la plata no te alcanza. Hay 10 problemas principales para los argentinos y en un décimo lugar está el problema, digamos, las acusaciones contra Alberto Fernández con el caso Fabiola Llanes. Entonces, acá, pero es una vieja opereta, cuando vos querés tapar un desastre que está pasando, la situación de destrucción del entramado social, el tema económico es gravísimo también. Hoy estuve en un gran hipermercado acá de la ciudad. Había dos cajas habilitadas, Pedro. Sí, sí, sí. Y le mandan descuento a lo loco. Porque si no, no venden nada. No venden nada. Porque la gente, el gran problema que tiene es la pérdida terrible del poder adquisitivo. Se dice que le ganó a la inflación ahora, porque la inflación es del 4% y los salarios subieron un 6 en un promedio. Digamos, vaya a saber de dónde se sacó, pero vamos a suponer que eso sea cierto. Pero anualmente un 55% perdió de poder adquisitivo el salario. Así es. Si lo comparás en términos interanuales. Entonces, es un verdadero desastre social. Y, por supuesto, estos hábiles sofistas del siglo XXI, como yo le digo, ¿vos te acordás de las viejas discusiones en la vieja Grecia, entre Sócrates y los sofistas? Y bueno, Sócrates buscaba la verdad, ¿no? Por lo menos Platón lo hacía hablar a Sócrates en sus diálogos. ¿Y los sofistas qué buscaban? Buscaban convencerte de algo, ¿no? Como esto, te quieren convencer de que estamos bien, de que... Del milagro. Yo le explicaba recién a la audiencia. Así es. Hablan de un milagro. El viernes va a hablar Milley, en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y yo le decía a la audiencia que tengo seguridad que va a comenzar con el apocalipsis, que fue cuando él asumió que esto se venía, que era el último escalón del décimo subsuelo, que de ahí nos sacó. Y después hablar del milagro que está logrando. Un milagro que nosotros que vivimos en la Argentina no solamente no lo vemos, no lo notamos, sino que estamos padeciendo una situación que nunca nos hubiéramos imaginado. Así es. ¿Cómo se vive en los barrios? ¿Qué dice la gente? Vos que militás, que tenés comedores, que tenés lugares donde, lamentablemente, la gente va a pedir una copa de leche o un plato de comida. Bueno, hay desesperación en la palabra. Desesperación. Ya comienzan a haber algunos disgustos y algunos... empiezan a aparecer algunos improperios en gente que lo votó a Milley de los barrios. Yo creo que el plazo se está terminando. La asignación por hijo en los hogares en que llega ya no alcanza porque lo que hubo en diciembre fue un gran masazo de lo cual la gente todavía no se puede recuperar. Bueno, entonces ahí comienza a germinar un descontento que únicamente puede ser aplacado por ahora por el gran operativo de represión que hay en todo sentido. Represión para que no se ocupen los espacios públicos, las calles. Represión cuando vos decís una cosa distinta en una red como Instagram o X o Facebook. Pero se empieza a abrir, yo creo que hay un... a diferencia de meses anteriores, ya se empieza a abrir un espacio de descontento. Lo que nos viene a nosotros en los próximos días se están organizando ya con familias en los comedores y merenderos comunitarios de toda la provincia. Probablemente lo que sea dentro de unas semanas algún nivel de expresión masiva contra este estado de situación porque es calamitoso, hay una calamidad social. Todo el que... Le hablo con todo respeto al gobernador, porque ya a nivel nacional ya hay una ideología. A veces uno dice para qué le voy a hablar, pero hay que hablar lo mismo también. Todo ese discurso de acabar con los intermediarios, con eso no se logra paliar la necesidad que hay. Estamos volviendo a viejos esquemas. Yo creo que ni de la caja pan de la época de Alfonsín, que fue el primer esquema que hubo acá de ayuda alimentaria, es mucho más degradante que ese esquema. Entonces la iglesia... Nosotros hemos pedido una entrevista a Monseñor Duz, espero que nos las conceda. Él supo celebrar una misa hace dos años atrás con las organizaciones sociales, entre ellas las nuestras. Porque esto requiere de una declaración de emergencia alimentaria inmediata, de ponerse codo a codo a trabajar todo el mundo. Todo lo que alguien imaginó que le podía sacar ventaja a esto, o cuál gestión que ya no está más gobernando, pegándole a esta organización social que son estos, que son los otros. Eso... Lo que tenga que ver con lo investigativo se tiene que hacer. Pero detrás de eso primero está la gente que está sufriendo. Entonces acá no hay ideología para el hambre de Pedro. Acá el hambre lo tiene el que es radical, el que es peronista, el que es cristiano, el que es católico, evangélico. Sí, sí. Eso. Y eso es lo que nos tiene. Exactamente. Entonces, por supuesto, hay que convocar en forma urgente. Yo le pido al gobernador la emergencia alimentaria en la provincia, hay que declararla. Nosotros hemos presentado un proyecto ya hace muchos años atrás, seis, siete años atrás. Sí. Hay proyectos nuevos también. El oficialismo no se tiene que sentir mal por eso. Al contrario, tiene que... Todos los cantos de sirena, de que esto es carne de los intermediarios, todo eso, eso son expresiones de gente que vive en las redes sociales. Pero en las redes sociales no hay hambre. En las redes sociales hay bits, ceros y unos, intercambios de opiniones, chicanas del que tiene tiempo de chicanear. En la vida real está la necesidad. Entonces, una de las leyes que tiene que salir, porque veo que la cámara está con la pistola Taser, con... con este... esto... O con algunas leyes que por ahí no son tan trascendentes. Entonces, hay que ponerle cabeza a esas cosas. El tema del tarifazo también. Otro tema. Me encontré con un carnicero, la otra. Me dice, Carlos, el mes pasado pagué 400 mil pesos de luz. Ahora pagué un millón trescientos mil. Decime cómo hago. Decime cómo hago. Yo también quiero que cambie todo. Claro. Pero, ¿cómo hago yo? Sí, imposible. Tengo ocho empleados en esta carnicería y siete en la otra. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para apagar la luz? O sea, eh... pueden pasar cosas trágicas también, porque... ahora no tanto, porque es invierno, pero... algunas que otras cámaras de refrigeración los fines de semana en vez de ocupar dos o tres vas a ocupar una nomás, vas a meter ahí, después... Claro. O sea, lo digo, porque lo digo. Sí, sí. Entonces, hay cosas que son prioritarias y si no te das cuenta, no te das cuenta más. ¿Estás, mantenés algún tipo de diálogo? ¿Te encontraste con el gobernador, con algún dirigente de este gobierno? Mira, nosotros hemos presentado las 40.000 firmas contra el tarifazo. Sí. Hemos también solicitado la declaración de emergencia alimentaria. Hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de que las autoridades nos reciban. Mañana hacemos paso el chivo también. Nos juntamos con la gente de la CTA acá en la provincia del Chaco y otras organizaciones. Vamos a estar lanzando... vamos a apoyarlos a ellos en esta campaña por la derogación del DNU, que fue rechazado por el Senado, pero la Cámara de Diputados no lo trató. Digamos, tiene tiempo para otras cosas, pero a nivel nacional no tiene tiempo para esto. Entonces, estamos tratando de avanzar en eso. Sí te digo que ese, por lo menos desde Libre Sur, nosotros aspiramos que sea el puntapié inicial para ir amuchándonos, como dice el bochacheri, ¿viste? Juntándonos y arremangándonos, porque estos tiempos son para unirse. Entonces, compañeros de la CTA han tenido esta iniciativa importante, bueno, vamos a apuntalarla nosotros, vamos también a charlar con ellos para hacer más fuerte el tema del pedido de declaración de emergencia alimentaria, el tema de los tarifazos tiene que parar. No hay bolsillo que aguante, no se puede eso. ¿no? Entonces, estamos en eso, mañana a 9.30 horas vamos a estar ahí anunciando y de a poquito vamos a ir construyendo esto. ¿Dónde van a estar? En la peatonal de resistencia y por supuesto eso va a continuar hasta el cierre de la campaña que es el mes que viene, digamos. Carlos, el tema de los merenderos, de los comedores, ¿cómo se están manejando? Se sostiene, hay una, del gobierno nacional no existe nada desde diciembre del año pasado. Se ha suspendido totalmente eso, ¿no? En todo el país, incluido acá. Hay una insuficiente y disminuida ayuda del gobierno provincial, hay algunos legisladores acá, jóvenes, que yo digo no tienen ni idea de lo que es la realidad, que incentivan leyes prohibitivas respecto a la prohibición de conveniar con los movimientos sociales y con todas las garantías de control, es un error gravísimo eso que están haciendo. Totalmente, porque hay un entramado que es muy importante. Eso es gravísimo, eso es gravísimo, soy testigo de que algunas organizaciones incluidas libres territoriales le han ofrecido al gobierno provincial controles semanales de lo que ellos entregan, visitas a los lugares, actas. En realidad, hay un discurso que se acaba con los intermediarios, pero vemos que los intermediarios parece que son otros. No son, digamos, no aprendemos nunca, digamos, vuelven a repetirse las mismas cosas. O sea, digamos, se acaban con los intermediarios que no son que no son de tu gobierno. Bueno, un error grosero eso. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a empujarla, no nos vamos a quedar, eso sí te... Estos son tiempos de mucha valentía, ¿no? Estos son... Yo recordaba hace unos días atrás con los compañeros el fallecimiento, un nuevo aniversario del fallecimiento original de San Martín, ¿no? Y este es el momento de recuperar eso, ¿no? Recuperar la honradez, la honestidad, el brindarse, por el solo brindarse de nuestros próceres, ¿no? Como San Martín. Y sobre todo, bueno, ir armando este... Entre todos, no importa tu ideología, ¿no? Lo importante es que seguramente el año que viene si vos me preguntás cuál es la solución, me dijeron cuál es la solución. Es fuerte lo que voy a decir, Pedro. Pero yo creo que es incompatible la permanencia de mi ley con el bienestar de la gente, de la inmensa mayoría de la población. Es inconcebible que hoy estemos en nivel de un 60% de pobreza. Eso no se le hace a una sociedad. Entonces, algunos me dirán, no, pero la democracia. Con el 10% de las cosas que dijo este hombre tenía que haber sido pasible en un juicio político hace meses ya. No estoy hablando de cosas de cabellar ni nada. Después tener la vía electoral, ¿no? De cómo se... Pero esto no se aguanta más. ¿No? Él no se aguanta más. Y veremos. Yo creo que las próximas semanas vamos a tener algún nivel. Va a haber reuniones en los barrios del área metropolitana, te adelanto. Pedidas por las propias familias, según me dijeron los compañeros dirigentes de los barrios, para ver qué se puede hacer. Porque así no se puede seguir. Carlos, te agradezco como siempre tu visita a los estudios de Ciudad Televisión y vamos a estar siguiendo de cerca como es natural todo cuanto acontezca y por supuesto a disposición. Gracias a vos y un saludo a toda la audiencia.